No es un secreto que el negocio de las farmacéuticas es muy lucrativo, pero ¿hasta dónde puede primar la rentabilidad sobre la necesidad de los pacientes? Hace unas semanas sufrí de una dolencia y me atendí en una clínica privada, en la que se me obligó a comprar los medicamentos al interior del establecimiento, porque de lo contrario no me aplicaban los inyectables. Sin embargo, al revisar los precios me parecieron exorbitantes, por lo que decidí salir a la calle para ver cuál es el precio real de estas medicinas en el mercado. ¿Usted me puede dar el precio del medicamento Cefatriax de un gramo intravenoso? 12.60. ¿Eso es un genérico o es de marca? No, es de marca. Viene con su líquido y tiene el de caína. 12.60. ¿Y genérico? El genérico está costándole 3 soles. Cefatriax de un gramo. ¿Intravenoso? ¿Intravenoso? 19.10 está intravenoso. La ampolla. La ampolla intravenosa, ¿cuánto? 19.10. 19.10. ¿Y el genérico? 3 soles. 3 soles el genérico. En la farmacia de la clínica pagué 180 soles por exactamente el mismo medicamento. Es decir, pagué 10 veces más el precio comercial de marca y 60 veces el precio genérico. Yo, por mi hijo, puedo tener un seguro en una clínica, pero sin embargo yo no cuento con dinero para poderlos comprar. Bueno, es lo que pienso. ¿Usted quisiera poder salir a la calle y comprar en cualquier farmacia? Por supuesto que sí. Frente a esta problemática y buscando un acceso a la salud más equitativo para todos los peruanos, el presidente Martín Vizcarra aprobó el pasado 30 de octubre un decreto de urgencia que obliga a las más de 18.000 farmacias del país a vender medicamentos genéricos. Sin embargo, para el médico analista Herbert Cuba, esta no es la solución real al problema. El problema del Perú cuál es? Que no hay una institución que el gobierno es negligente en asegurar la calidad del medicamento. Y en consecuencia no se sabe qué toma el paciente. Un medicamento genérico es aquel que ya no paga derechos de autor, porque 20 años después de haberse creado una fórmula innovadora, esta se vuelve de acceso público y libre fabricación. Por lo tanto, más del 90% de los medicamentos que se venden en las boticas de todo el mundo son en realidad genéricos. La diferencia está en que algunos tienen la confianza de una marca conocida que los respalda y otros no. El control de calidad y la eficacia de los medicamentos no es tan férreo, digamos. Entran medicamentos de países que tienen muy baja vigilancia sanitaria, entonces tienen aprobación, pero su funcionamiento no está constante. Creo que el tema de fondo aquí está que el gobierno y el Estado, sobre todo la DIGEMIT, cumpla su función. La medicación garantiza al usuario que todos los medicamentos que hay en las farmacias son copias genéricas idénticas que el original. ¿Pero es tan eficaz un medicamento genérico como el original que tuvo la patente exclusiva por 20 años? Si el medicamento genérico es de calidad, seguro y eficaz, garantizado, debe tener el mismo efecto que un medicamento innovador que en algún momento gozó de su patente o su derecho de autor. Entonces el problema se centra en la fiscalización de los medicamentos que llegan desde el extranjero a nuestras farmacias. En Chile, por ejemplo, hace tan solo un mes entró en vigencia una ley para obligar a que absolutamente todos los medicamentos que sean comercializados cuenten con un sello que certifique que su composición es exactamente la que ofrece. Progresivamente, cada vez más laboratorios e importadoras los han ido obligando a que demuestren que sus medicamentos son bioequivalentes a los que entran a competir en el mercado. Para Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor, elegir el que las farmacias tengan o no en stock medicamentos genéricos no es el problema de fondo, sino el que muchas veces la población es inducida a comprar ciertas marcas. ¿Qué ha pasado alguna vez que vas a la farmacia por un medicamento y el farmacéutico intenta venderte otra cosa? Me ha terminado persuadiendo el vendedor y he tenido que comprar por emergencia el otro medicamento que me ha vendido, el que es el marca. Y no es que no haya genéricos en la bótica, ese no era el problema de fondo, no es que no haya, es lo que te ofrecen, es la motivación que tienen para ofrecerte medicamentos alternativos. ¿Cuál es? Que le pagan incentivos a los vendedores. Mientras estos temas no sean normados, el acceso a la salud en nuestro país seguirá siendo un lujo.